Aca chicos, aca, aca, aca. Debo ir, debbo ir. Eran dos boludo. Estaban durando. Bien, bien, bien. Vamos a sacar tic, vamos a sacar tic. A un fusilero con munición. Ahí está un enemigo ahí eh. ¿Ha batido otro aca? Vamos a puchar hija. Estoy reparando algo el vehículo eh. Creo que le puede reparar el motor no más, ¿verdad? Listo pa. Vehículo reparado eh. C4. C4 alguno tiene? Yo, yo, yo voy. ¿Cuántas? Aquí hay que regalpon. C4. ¿Algo para volar el vehículo? ¿Este? Volando. Sí, sí, volaré ese. Ese, volando a mí. Que descuente de tickets. Vamos, vamos. Listo. Listo. Publicado. No, encima creo que reventó el camión, boludo. No, ya lo regalé, ya lo regalé. Ah, buenísimo, listo. Me ha botado el camión entonces y me recrajó. Mirá boludo que no agarro ahí, ¿no? No. Creo que no explotó eso todavía ahora. Mirá boludo que es tan cerca ahí. Explota solo, ¿verdad? Ahí ya. Eso ya sea casualito. Me encantó. Quiero haberlo utilizado. Me encanta. Ahí está el fogo, mira. Vamos, está marcado el fogo eh. Y yo sin C4, la puta madre. Es un caos esto eh. Necesito que vengan acá. Un par tal vez. Voy a buscar a Ray. Es que paleo rápido. Nada, nada. No se basa nunca. Lo sacamos. Un feedback muy positivo en la marca del fober Un feedback muy positivo en la marca del fober Un feedback muy positivo en la marca del fober Un feedback muy positivo en la marca del fober Toda la partida es en C4. No me marca el nombre, boludo. Le voy a evocar. Están en el fog de C4 todos. Están cerca, están cerca. Aguantá que ahí llega el tanque. Vete en el ojo amigo. Voy acá con el tanque. El ingeniero no tiene munición. Hay que acertar el rally, muchachos. Hay que acertar ese... Como sea. Para evitar que sigan spawneando. Voy a tratar de poner C4. Uy, boludo. Amfibio, lo que pega. Muerto, muerto, batid, batid. Están saliendo. Están saliendo. Están saliendo. Están saliendo. Están saliendo. No, que tanque de mí. La verdad, me tira a mí, viejo. Una punta el tanque, boludo. Bien, estamos tomando ya Así que nos encarguemos del FOV este No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te levanto, te levanto ¿Ese pali? Pali en el hack, palelo Buena, buena No tengo pala, pero si no, palelo ¿No se rompe el todo? No, 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 solo paliándolo se destruyen los objetivos Contacto, contacto Tengo un toque, toque, toque ¿Dónde? ¿Dónde? Aca atrás Granada, granada, granada Muerto Muerto, muerto, batido, batido, batido ¿Médico acá? ¿Hay médico? Muerto No, 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 a cero, a cero, sáquenlo a la mierda Si no, cualquiera puede venir paliando de vuelta para reconstruirlo Sáquenlo hasta la estructura Gracias Ahí está, ahí está, ahí estoy, esto también, esto también, tírenlo a la mierda Tírenlo a la mierda Tírenlo a la mierda Tírenlo a la mierda Tiro Dirección Tiro 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 En mi ojo, eh. Lo vi en mi ojo. Es el único que queda, va. No, no. Me agrandó, boludo, mira. Hay humo acá, eh. No, yo venía. Levanto el fob. Cuidado, uno está confiado. Bien, se tomó la bandera. Está tomando abajo. Es que paso. Contacto, contacto. Dirección 353. Ok. ¿Tienen marca, V1? No veo que regimos en Valley. Está acá, está acá, eh. Acá lo siento, eh. Madre, están en la isla del Rally. Están en la isla del Hub, eh. Sí, pero la perdimos. No importa, no importa, la bandera está ganada. Acá, chicos, acá, acá, acá. Lo batí, lo batí. Eran dos, boludo. Están durando. Bien, 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 bien. Vamos a sacar tic, vamos a sacar tic. Un fusilero con munición. Hay un enemigo ahí, eh. ¿Batí otro acá? Bien. Vamos a apuchar el Hub que tenemos acá atrás y vamos a recargar todo el mundo de munición. Amigo, friendly, friendly, friendly. Amigo, amigo. Bien, despejado, chicos, acá, eh. Hay muchos enemigos en el hospital, ten cuidado. Grave, despejado. Dale, papi. Dale, papi. Que bueno que se puso la partida. Se puso linda, che. ¡Contacto, contacto, contacto! Yo no tengo munición, amigo, eh. Acá. Uy, no tengo bamba, boludo. ¿Medico? Bueno, romperon el radio. Nice. Qué bueno, boludo. Qué buena partida, amigo. We won! ¡Mirror!